fuente de fuente rubialos subido desde olva hasta aquí cinco kilómetros exactos si cogemos hasta la rotonda 5 600 saliendo de olva de lo que físicamente sólo va una primera rampa terrible al 13 14 y son bueno ya veis ancho caben dos autocares sin arcen línea separatoria buen asfalto que agarra en la bajada de varias zonas agrietadas que hay que ir con cuidado y con gravilla fauna muchos 100 pies que cruzan la carretera poca cosa más tenemos pinos ambos lados pero no cubre aunque hoy está nublado y se va a montar el pollo en breve y kilómetro inicial al 10 luego al 8 luego al 7 luego al 6 y este último quinto este es al 0 pero porque porque baja al 7 sube al 8 y luego ya baja hasta aquí llanea vale o sea que compensa y es un 0% pero no porque sea ya no es sino porque hay una bajadita del 7% y luego al 8 que más hay tránsito porque esto conecta con castellón por otra zona entonces se mueven se mueven camiones y demás de jamones que tanto circulan por una carretera con la otra para llevar para llevar los los jamones de teruel hacia castellón o sea que hay bastante bastante tránsito de coches te pasa un coche pues yo que sé subiendo cada dos minutos te pasa uno o dos coches te vas con tantos ya sólo he dicho pinos pero no son no son suficientemente altos para cubrir y nada es mucho más duro que obviamente fuentes rubielos subido por rubielos de mora que son 6 25 más ya veaderos este ya tiene más una categoría un segunda mientras que el otro es un tercera pero que se hace muy duro el primer kilómetro al 10 te remachas del 8 y ya luego va suavizante suavizando para regular hasta aquí o sea que va de más porcentaje a menos y la salida de olva es terrible está mal asfaltado hasta que coges la carretera pero bueno cuando coges la rotonda ya coge la carretera buena y ya está pues bueno eso es todo desde fuentes rubielos ahí tenéis la rotonda que separa de estilo rubielos de mora o fuentes rubielos por la otra zona las dos carreteras cuentan con castellón y luego por aquí vamos a teruel y nada más os dejo porque a partir de ahora ya de las 12 ya lo veis aviso de tormentas eléctricas fuertes y o con granizo